Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, 30 minutos ya sobre las 8 de la mañana Estamos de vuelta, es lunes, llueve en Puerto del Rosario Y además llueve con una cierta intensidad Esto sí que es noticia teniendo en cuenta que estamos en el último lunes del mes de julio Algo que se agradece mucho Es una lluvia que nos ha acompañado durante todo este fin de semana en Gran Canaria En nuestro paso en esa cobertura por la jornada de lucha Y que por fin sí ha llegado a Fuerteventura Buena Falta De esto sabe mucho Matías Peña, consejero del sector primario, bienvenido Y alcalde, alcalde de Antigua ¿Qué tal Nuria? Buenos días Hace falta la lluvia, ¿no? Hombre, sí, la verdad, pero bueno, en las épocas que estamos Pero yo creo que así refrescan los días y estamos mejor Bueno, viene Matías Peña hoy acompañado de Samuel Torres Concejal de Deportes Lo vimos por última vez en esa finalísima Y además, muy oportunamente, puesto que él Trajo la victoria, trajo ese anillo junto al resto de su equipo Pero bueno, fue prácticamente Su punto definitivo Para traerlo para Fuerteventura Enhorabuena de nuevo, Samuel Muy buenos días, muchas gracias Y bueno, me imagino que me has recuperado, ¿no? Sí, sí, ya me has recuperado La verdad que medio tocado, tuvimos la lucha el viernes amistosa en San Bartolomé Con el homenaje al comandante y a los tres señores más Y la verdad que me sentí un poquito del cuello, pero bueno Vaya, tiene que ser una lucha amistosa La última, sí Y bueno, estaremos a punto también de la de veteranos, ¿no? La lucha habitualmente en Antigua en verano Que ya es un clásico, Matías Bueno, sí, la verdad que ya se está trabajando en ello Y en las fiestas de Antigua Y donde pues tenemos el placer de recibir en nuestro municipio A grandes luchadores que también lo han dado todo Por la lucha canaria Y compartir un rato agradable con ellos Y con la gente del municipio Y también con los luchadores de Antigua Bueno, yo no sé si Samuel quiere también aprovechar Para darnos su balance Sobre lo vivido este fin de semana Donde Fuerteventura de nuevo Bueno, subcampeonas, pero Han estado ahí, han estado en la recta final Sí, la verdad que tiene Todos sabemos quién es el Santa Rita, ¿no? Yo creo que lleva muchos años siendo campeones Da gusto ver las niñas Sí Lleva año tras año sacando destacadas Vemos tres hermanas destacadas Que no es normal, ¿no? Se vio un bonito espectáculo Al final son hermanas Ellas, cada uno sabe lo que le pasa por su cabeza en ese momento Decidieron que terminar así, pero bueno Yo creo que eso estaba más o menos claro La que tuviera una luchadora por atrás iba a ganar Y el Santa Rita, la verdad que tiene un súper equipo Felicitar al TETIR porque tiene un gran mérito, ¿no? Lleva poquitos años las niñas y a dónde han llegado Bueno, yo creo que ayer después de la emoción El llanto y todos los sentimientos que pudimos compartir Porque hubo un... Yo creo que hubo un par de minutos donde todos nos quedamos Había una entrevista en la que estábamos en directo con Atanasio Con Atanasio Cabrera Y hubo hasta un silencio Porque todos nos quedamos un poco, bueno Encogidos, ¿no? Con ese gesto de las tres hermanas abrazándose en el terrero Y bueno, pues ha sido la imagen Una imagen histórica y la imagen con la que nos traemos Efectivamente, no es habitual que haya tres hermanas Y que las tres sean puntales Es que esto... Tuvimos ocasión de hablar con los padres también Muy orgullosos y muy serios Muy responsables De ahí se veía exactamente de dónde viene, ¿no? También toda esa educación y todos esos valores Sí, son las hermanas Ramírez, llevan muchos años Estefanía también tuvo una lesión importante años atrás Pero mira, se ha recuperado Y están a un nivel... Y da gusto verlas luchar No solo a ellas, sino prácticamente a todo el equipo del Santa Rita Se ve que han hecho un trabajo bien hecho durante estos años Bueno, pues enhorabuena al Tetir, a la directiva Que ha empujado durante este año por sacar ese equipo A los padres y a la afición majorera Que de nuevo, Matías Nos demostraba que no hay lugar, no hay avión No hay nada que se ponga por medio para ir a defender a los equipos De hecho, prácticamente el terrero era afición majorera, ¿eh? Prácticamente Bueno, vamos a hablar de otros asuntos de interés Asuntos importantes, decíamos, Matías Que por fin han logrado desbloquearse en el municipio de Antigua Para empezar a dotar de los servicios que merecen determinadas urbanizaciones ¿Cuándo empezó todo este trabajo, toda esta lucha? Para entender en qué procesos, en qué tiempo se mueve la administración Bueno, antes de empezar, quisiera también felicitar al Tetir Por esa, como le dije a una de ellas, que es familia mía Lo importante es estar allí Y a la final, siempre lo he dicho A la finales a veces se ganan, a veces se pierden Pero lo importante es llegar Todos queremos llegar a la final y muchos se quedan en el camino y no llegan Por lo tanto, felicitar y que sigan trabajando así Tanto a la directiva como a luchadores del Tetir Porque al final, quien vive es la lucha canaria Y por la aventura vuelve a estar presente en una final Que es lo importante Y lo otro, pues Nuria, tú bien sabes Desde que llevamos tres años trabajando La burocracia es como esto Lleva un procedimiento bastante grande Yo cuando hace tres años empezábamos con ellos Muchos me trataban de que eran cortinas de humo Y muchos decían Pero yo siempre he seguido trabajando el día a día Todo el equipo del Ayuntamiento de Antigua Gracias a ellos ya es una realidad Que ya contamos con el aval, el Ayuntamiento Ya estamos trabajando en el proyecto Para licitar ese proyecto Y mejorar todas las mejoras Que necesita esa urbanización Para que los vecinos pues tengan Como he dicho siempre Todos los servicios que tienen que tener Y por lo tanto, desde el Ayuntamiento Quiero agradecer el gran trabajo que han hecho Todos los técnicos del Ayuntamiento Servicios jurídicos Secretaría También como oficina técnica Y la contratación que hemos hecho Desde Tenerife de Carlos Que yo creo que también Ha sido uno más, un miembro más Y al final Siempre lo digo Las cosas tardan pero llegan Que es lo importante Si seguimos el procedimiento Y ahora pues ya pues mira Yo espero que antes del final de año Pues ya Podamos licitar Esas horas El Ayuntamiento Y ya pues Que los vecinos Sea una realidad Que tengan los servicios Que tienen que tener Y como eso pues seguiremos avanzando En los demás Por eso siempre digo Que nosotros Olai pudiésemos hacer proyectos Por todo el municipio Pero no podemos Siempre lo digo Para mí Lo más que me duele Es no poder llegar A ayudar a los vecinos Porque yo creo Para eso nos pusieron aquí Y es la idea que tengo De ayudar a todos los vecinos De ponerle todos los servicios Y por lo tanto Esa es la idea Y también pues mira El pasado viernes Me reunía con Telefónica Con todo el concejal De Con Pedro Armas Para ponerle las fibras ópticas Ya a todos los vecinos Donde todas esas obras Que ya hemos finalizado Donde tiene toda la canalización Pues también se le podía llevar Ahora ya estamos con el barrio Ellos me prometían Que antes de un mes La tenían Yo creo que es muy importante Que es una demanda también Que tenemos de los vecinos Y por lo tanto Lo que estamos es trabajando Cada día Para intentar Pues mejorar Y seguir mejorando Todo el municipio En cuanto a las urbanizaciones Matías ¿A cuáles se refiere? ¿O a cuáles van a contar Con esa luz verde? Bueno Nosotros estamos con Las Salinas Me refiero Ustedes daban una noticia Sí El Gol Salinas Que es lo que empezamos ¿Te acuerdas? Que hace tres años Pues venía aquí Y lo anunciaba Que estábamos Con este tema La que es un proceso Bastante largo ha sido Pero bueno Al final ya estamos viendo El final del túnel Que es lo importante Y yo creo que todos esos vecinos Pues van a estar contentos Porque lo que quieren Es un buen servicio Y que se mejore Como está toda la situación Y ya estamos en ello Y como te digo Yo estaba muy contento Cuando me decían Que ya el ayuntamiento Quería contar Con el aval Que nosotros queríamos Contar con él Y poder sacar a licitación Esas obras Para darle un mejor servicio A los vecinos Bueno Vamos a hablar de obras ¿Cómo van las obras Del castillo? Bueno Ya también es otra cosa Que se está viendo Ya se ve como Son obras muy grandes Son obras La verdad Que donde hemos invertido Muchísimo dinero Y donde siempre Hablamos de lo mismo El tema del personal Nosotros no nos quejamos De antiguo Porque es donde lo vivimos Pero si hablamos De otro municipio Todos me dicen lo mismo Pero ya se está viendo Que ya pues la luz Se está viendo Ya se ve que se ha faltado Lo que tanto le molestaba A los vecinos Que eran los valles Que había en la carretera A los huellos que había Y ya pues ya se ve También ya se ve Que cada día Pues como se va avanzando más Pues se ve ya Que se va terminando La verdad Que es una obra Que va a quedar Muy bonita Yo también siempre pido disculpas Porque sé que ha habido Muchas molestias Para los vecinos Pero siempre digo lo mismo Si no hacemos obras Claro que no hay molestias Pero las cosas siguen mal Y lo que intentamos Es mejorar Y seguiremos en la misma línea De todas las concejalías Pues trabajando Para intentar pues Mejorar el municipio Que es la idea Cuando llegué Eso lo que se nota Es que en cuatro años No se puede hacer Tuvimos una pandemia Nos metimos Después llegaron las elecciones Y ahora se están viendo Los frutos De la relatura anterior Y lo que queremos Es seguir continuando Porque la verdad Es que la burocracia Es así Y no podemos saltárnosla Y lo que seguimos Es seguir trabajando Y seguir mejorando El municipio Bueno Son obras en el castillo Que efectivamente Poco a poco Van a ir culminándose Que van a modernizar A rehabilitar Gran parte De esas zonas Ha sido una demanda histórica Por parte de los empresarios De esta zona Algunos de ellos Han acometido También obras Hemos visto que en el sur Matías También hay una inversión fuerte Por parte de los hoteleros En la renovación De las plantas Quería preguntarle Si esto también Se está extendiendo Se está contagiando También a los empresarios Del castillo Bueno Yo creo que Fueron los primeros Que empezaron Fueron los primeros También te voy a recordar Que aprobemos Un PM importantísimo Para el municipio Donde pues ya Barceló Bronce Mar Y muchísimas pues Urbanizaciones Y hoteles Pues las reformas Que han hecho Son importantísimas Y donde se está viendo Ya pues también Como la luna También ya Que también ya está Pues las horas A marcha forzada El nuevo centro comercial Que se está ya Haciendo en el castillo Yo creo que al final Todos Hemos Marcado un objetivo Para poder seguir avanzando Tenemos que mejorar Para traer Turismo de calidad Yo también lo tengo claro Yo creo que también Ya vi que el municipio De Pájara Pues está igual Yo creo que al final Los municipios turísticos Todos tenemos que Mejorar Y todos tenemos que Adaptarnos A los tiempos que corren Y por lo tanto Yo soy de la idea De que tenemos que mejorar Para traer turismo de calidad Y que no solo Se quede en el castillo Con todo incluido Sino que también salga Por todo el municipio No solo el municipio Sino la isla en general Porque también Tenemos grandes cosas que ver Y tenemos una gran gastronomía En toda la isla Y al final Si ese municipio llega Y sale por toda la isla Es lo que le da vida a la isla Porque si al final Viene con un todo incluido Se mete dentro de un hotel Y no sabemos Ni qué estar aquí Al final Hacemos inversiones De mucho dinero Y no beneficia A toda la isla Y a todo el municipio Porque al final Lo que intento es Mejorar la zona turística Para también mejorar Todo lo que es mi municipio Bueno Siguen abriendo negocios En el castillo Lo cual es una muy buena noticia Relacionados con gastronomía Con ocio Bueno Con incentivos Para que ese turista Salga de esa planta Y según nos contaban Los hoteleros Su fórmula A ser posible Sería la de evitar El todo incluido Es decir Que el turista Diversifique su gasto Que se quede Con el alojamiento Y la cena O con el alojamiento Y el desayuno Pero que no se quede Todo el día En el hotel Bueno Estamos viendo Mejoras también En cuanto a Renovables En cuanto a Plantas fotovoltaicas Y estamos viendo También un debate Social En cuanto a esto En el resto De la isla De Fuerteventura Del que usted Seguramente no es ajeno Porque está en el cabildo Buena parte de De su tiempo Sobre todo El debate que ha habido La pasada semana Con respecto al Consejero De transición ecológica La propia presidenta El alcalde De Puerto del Rosario Finalmente El parlamento Dio luz verde A ese plan El consejero Nos decía En parlamento Durante la pasada semana Nos trasladamos allí Que sí Que daría un tiempo Un margen A Fuerteventura Para planificarse Todo esto En Antigua ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno Yo lo he dicho Desde hace mucho tiempo Tenemos que regular Y hacer unas ordenanzas No podemos llenar Toda la isla Yo pienso Que tenemos que marcar Unos sitios Donde se pueda poner Estoy totalmente de acuerdo Con la presidenta Con este tema Porque yo se lo he comentado Muchísimas veces He venido muchas empresas Que han querido implantarse En nuestro municipio Y siempre hemos dicho De esperar De regular Tenemos que regular No podemos llenar Toda la isla De fotovoltaica Yo creo que tiene que ser Oye pues sí Porque son necesarias Y también lo tengo claro Si queremos también Vivir con las renovables Que lo tengo súper claro Pero buscar las parcelas Que tengamos que buscar Mediante donde sea Para ubicar también Que tengamos fotovoltaica Lo que no podemos Es llenar toda la isla Y también Eso lo tengo claro Tenemos que también Cubrir otras necesidades Que tenemos en la isla De Fuerteventura Y por lo tanto Lo tengo claro Y desde el ayuntamiento Pues hemos dicho Desde el principio Que hay que regular Que hay que sacar Unas ordenanzas Y vamos de la mano Y vamos de la mano Del cabildo insular De Fuerteventura Como creo que todo El resto de los alcaldes Estamos totalmente de acuerdo Y por lo tanto Todo no puede ser Para la isla De Fuerteventura Que vemos que todos Nos lo meten a nosotros No tenemos que Sí buscar zonas Y estoy totalmente de acuerdo Pero buscar sitios Donde se puedan colocar Y no tengamos la isla Como tú acabas de poner Ahora ver en las imágenes Y yo creo que Ahora ya es hora De que Fuerteventura También se dé a conocer Y digamos Oye aquí estamos nosotros Y esto no lo queremos así Por eso valoro La presidenta Porque veo que No tiene colores políticos Lo que yo siempre he dicho Mira el interés general De la isla de Fuerteventura Y hay pocos Yo por eso Cuando me pregunto Yo no Yo soy de Lola García Porque valoro su trabajo Y el día a día Cuando hablo con ella Y eso es lo que yo Valoro de un político Que no se mira Colores políticos Sino que el interés De la isla de Fuerteventura Está por encima de todo Y eso es lo que tenemos Que luchar Cuando llegamos A cualquier institución No mirar los colores Políticos Y no el del vecino El del día a día Y por lo tanto Aquí nos ponen Para nosotros Trabajar por la isla Por los municipios Y por lo tanto Desde aquí Sabe que tiene todo mi apoyo Porque cuando las cosas Se hacen bien Tenemos que arrimar Todos para el mismo lado Bueno ha insistido Ha insistido Mariano Hernández Zapata En que iban a dar Un margen a cada isla Pero eso sí Cada isla Tiene que hacer Sus deberes Que es lo que está haciendo El cabildo insular De Fuerteventura Con esa ordenanza Previa al plan Aunque bueno La ordenanza está Tardando un poco Parece ser Que se ha entregado Un borrador En este caso Nos contaba la presidenta Que la ordenanza Está hecha por técnicos Que han analizado Los terrenos Para eso se ha contado Con los ayuntamientos Los ayuntamientos ¿Han fijado también Dónde sí y dónde no? ¿O directamente es un trabajo Del cabildo? No Ya ha habido reuniones Y lo que me gusta Es lo que siempre hablo Tú no me ves A mí nunca que hablo Del grupo político De técnicos Es que todo Tienen que ser Los técnicos No lo que pensemos Nosotros los políticos Los técnicos Son quienes tienen que valorar Y quienes tienen que ver Y por lo tanto Para eso te dije antes Lo que me alegra Que sean los técnicos Quien realmente valoren La situación Y dónde deben de ir Y dónde no deben de ir Y por lo tanto Yo siempre he trabajado así En el ayuntamiento de Antigua Con mis técnicos Y a los que Si hemos llegado Donde hemos llegado Y todo lo que hemos hecho Es gracias a ellos Y por lo tanto Me alegra cuando me dicen Que hay que contar con los técnicos Para redactar Una cosa como esta Que es tan importante Para la isla de Puerta de Ventura Y por lo tanto Sí sé que está trabajando Fuertemente La presidenta en ello Y el viernes En el pleno También lo comentaba Y por lo tanto Ella y todo el grupo de gobierno Porque al final Tenemos que tener claro Que no es uno solo Sino todo el grupo de gobierno Y por lo tanto Desde aquí Yo creo que Pronto tendrá respuesta El gobierno de Canarias Sobre esas Estamos viendo hoy Cortes de agua Insistimos Para aquellos que se hayan despistado Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Puerto del Rosario Puerto Lajas También y Playa Blanca Van a estar Con un corte de agua Es simplemente Para una mejora Nos lo explicaba esta mañana Dargoma Hernández Cuidado No se trata de avería Es simplemente una mejora Se están llevando a cabo Obras también En esta área En Antigua Matías Efectivamente Hace un año Me acuerdo yo Cuando hablábamos Del tema del agua Y parecía que no iba a llegar La solución Que no iba a llegar Yo decía que había que dar tiempo Para poder solucionar Los problemas Y hoy vemos Que el mes de julio Ya no me llama nadie Por problemas de agua Y eso es importante Cuando me hablan Puntual Porque no es una verida Sino oye Porque están llenando Los depósitos La gente lo entiende Porque le das una explicación Y la gente lo entiende Que tú Dentro Ya sabes que a tal hora Llega el agua Y van a tener agua Yo creo que se está viendo Por toda la isla Lo digo siempre Las redes que se están poniendo Había que darle tiempo Al grupo de gobierno Tanto al consejero Como al vicepresidente Que son los que están Encargados de la red Y la verdad es que La emergencia hídrica Sabemos los presupuestos Todo fue enfocado Al tema Donde yo Como sector primario Pues lo padecíamos En los presupuestos Pero estoy contento Porque al final Si no hay agua No hay nada Y por lo tanto Si la ciudadanía Toda le llega el agua Pues al sector primario También le llega Y lo importante Es que el agua La tengamos En todos los hogares Y del sector Y no es No es En un día Se puede realizar Ni en una semana Porque sabemos Como es la isla Esto lleva 30 años Con este problema Pero yo creo que Para el año que viene Será una anécdota Que ya todo el mundo Tenga agua Que todo el mundo Ya pues un recuerdo Que tengamos Una mala experiencia Digamos Porque es verdad Ver gente Como me llamaba 8 y 15 días sin agua Eso no puede ser Y yo creo que Desde aquí Quiero felicitar al consejero Y a todo el equipo Y también al vicepresidente Porque al final Se ven las horas Se ve que se está trabajando Y desde el ayuntamiento De Antigua Pues colaborar Como seguimos haciendo Poniendo redes nuevas No paramos El concejal Fernando Que lo tengo también Para eso Pues lo tengo también Pues junto con Con el jefe de zona Con Con Genaro Pues cada hora Que hagamos Pues se pone Todas las redes nuevas Aunque las tenga que pagar El ayuntamiento Porque al final Son mis vecinos Que lo van a padecer Y lo que no voy a permitir Es asfaltar una carretera O hacer cualquier obra Con las redes viejas Para dentro de un mes Estarles destosando Las carreteras Para poder Las cosas Todas las instalaciones Y por lo tanto Está hablada de la fibra Porque en esas obras Ya está Y como casillas de Morales Que ya se está asfaltando Lo que faltaba La parte de abajo Pues ya se puso El pozo de impulsión Que tuvo que venir De la península También ya está Casi terminada ya La obra Pedirle disculpas A los vecinos Porque esa obra Se ha tardado también Pero ya ha pasado Por ahí el viernes Ya se está asfaltando Y es una gran alegría También se le ve A los vecinos Que al final Pues se le terminen Las obras Y ese es nuestro trabajo Mejorar Mejorar Y mejorar Tanto en el ayuntamiento Como en el cabildo insular Bueno Veíamos que el viernes En el cabildo insular De Fuerteventura Lo comentábamos esta mañana En sumario Ha habido una modificación De créditos Ahora le hablo En calidad de consejero Del sector primario Para reforzar El desarrollo Del sector primario Entre ellos También para esas redes De regadío Que tienen que llegar Y en general Son un dinero Una serie de partidas Para subvencionar El agua Del uso agrario Para un sector Que también Podría seguir creciendo Lo vemos Con Majuelo Y con otros colectivos Si no fuera Por esas intermitencias Que han sufrido Con el agua Que ha hecho Que algunos Que algunos se hayan retirado También del campo ¿Usted considera Que estas medidas Van encaminadas O que pueden promover Que haya más agricultores? Es la idea Son dos millones de euros Que ponemos De la Consejería de Agricultura Para la subvención Del agua agrícola Es importantísima Siempre lo digo El agua tiene que estar subvencionada Para que el sector Le pueda hacer frente Si no tenemos El agua subvencionada Pues no habría sector Eso lo tengo Súper claro Si no había agua No había sector tampoco Por eso el presupuesto Del sector primario Este año Se ha visto bastante mermado Por la emergencia hídrica Estamos el viernes Tengo que agradecer A todos los grupos políticos A todos El apoyo Que me dieron A esta modificación De crédito Pues la verdad Que todos votaron a favor Porque sé que todos Están interesados En que el sector primario Salga adelante Y desde aquí Pues darle las gracias Porque al final No es el consejero Es un grupo Y donde Ahí se aprueban Todas las cosas Es el grupo Y por lo tanto Desde aquí Le doy las gracias Porque al final Es por el bien Del sector primario De la isla de Fuerteventura Donde todavía me falta Otra modificación De crédito Que espero llevar A septiembre Que es un millón doscientos Para el tema De la recría Que no fue en este pleno Pero sí fue en el pleno Una de las cosas Que más demandaba Y tengo que dar las gracias También a Nuria A todo el equipo Porque al final Para hacer un expediente A todo el personal De extensión agraria Para poder sacar Este expediente adelante A Elena La que lleva el tema De todo De la consejería Y a todo el equipo Porque al final Ya la modificación Pues ya está Ya para entrar Poco a poco Cumplen los plazos Para entrar en vigor Y ya pues como dicen Más vuelo Estoy muy contento Porque estamos trabajando Ya hoy Se está preparando En la granja Para el tema Del ensayo Si yo quiero poner Las parras En Pozonel Porque creo que es Importantísimo El trabajo Que está haciendo Más vuelo Como otras asociaciones Y por lo tanto Tenemos que Lo que tenemos Es que ayudar A intentar Arrimar el hombro Para que ellas Puedan sacar Todo eso adelante Y creo que es Importantísimo Y por lo tanto Estamos trabajando También con la asociación De la cabra Más vuelo Con todas las asociaciones También he querido Incrementar 5.000 euros A todas las muestras De ganado Me parece que 5.000 euros Con los tiempos Que corre por una muestra De ganado Es muy poco dinero Estoy trabajando Para que sean 10.000 Estamos hablando De Mugabe De Betancuría Efectivamente Qué contento Se va a poner El señor alcalde Es uno de los temas Que también Ahora la primera Ya es Sejerague Donde también Ya se está trabajando En ello Desde el cabildo Insular Ya estamos trabajando Colaborando Como el ayuntamiento De Antigua Con el tema De carpas Igual que la de La de Tiscamanita Y la de Mugabe Como usted bien decía Son las tres muestras De ganado Que hay en la isla Y por lo tanto Estamos colaborando Con ellos Creemos que tenemos Que incrementar La partida A 10.000 euros Porque yo creo Que 5.000 euros Pues no les daba Para nada Como ellos me decían Y lo que tentamos Es trabajar Con todos los sectores También llevamos Una modificación De crédito Para las cofradías Que me parecía Importantísimo La demanda Que nos hacía Las cofradías Y ya poco a poco Pues vamos Intentando Pues ayudar A todos los sectores Es verdad Como dije antes La emergencia Era más importante Por lo tanto No es un presupuesto Que este año Tenga un presupuesto Alto Pero sí Con las modificaciones De crédito Y espero El próximo año Como bien estamos Ahora con todas Las ayudas Que estamos sacando La línea 13 Ya se ha pagado Una parte Ya estamos trabajando En la otra parte También para ingresarle A todo el sector Y por lo tanto Lo que tenemos Es que seguir continuando Y que el sector Abra el grifo Y tenga agua El agua que necesita Para mí eso Era bastante vital Para poder el sector Seguir adelante Como el consumo humano Eso es importantísimo Y por lo tanto Yo creo que se va Trabajando la línea Que nos hemos marcado Desde el primer día Todo el grupo de gobierno Del cabildo insular Y yo dar las gracias Porque siempre lo he dicho Yo ahí No era necesario Ellos me dieron La oportunidad De llevar el sector primario Tanto la presidenta Como el vicepresidente Y no tengo palabras Sino agradecimiento a ellos Estoy intentando Poniendo todo lo que puede ir más Con el equipo que tengo En la corporación De José Luis Que también se ha incorporado Ahí a la consejería Y con todos los técnicos Que habían de antes Y todo el personal Y a la gente de la granja A esa gente de la granja Que le agradezco muchísimo Porque ese laboratorio Ya está en marcha Al cien por cien Que es lo que queríamos Desde que Antes de FEAGA Ya estaba funcionando Un laboratorio Que el sector Lo necesitaba Que era una demanda Que teníamos El matadero Se está trabajando bien La verdad que el personal Del matadero Tengo que agradecerle El esfuerzo Que están haciendo Porque le estamos dando salida A lo que nos demanda El sector Y por lo tanto Las cosas tienen que ir Poco a poco Pero continuando Y poco a poco Y verás que las cosas Irán mejorando Y iremos intentando Sacar adelante La feria este año Agradecer a todos Porque FEAGA Es lo que yo quería Es la feria del sector Ya tenemos fecha Para el próximo año Las primeras semanas de abril Queremos hacer FEAGA Ya estamos trabajando en ello Para el año que viene La feria va dedicada Al ganado de costa A esa gente de costa Que llevan muchísimos años La tradición Que tenemos Desde hace muchísimos años Y queremos también Declarado bien de interés cultural Efectivamente Y quiero que esté presente En FEAGA Como ha estado este año Pero haciéndonos un reconocimiento A todos esos ganaderos A todas esas personas Que han estado ahí Manteniendo vivo Durante muchísimos años Lo que es El sector primario El ganado de costa Que para mí también Es fundamental Una tradición De muchísimos años Donde nuestros abuelos Y bisabuelos Pues estuvieron ahí también Haciéndoles frente Cuando eso sí verá Que no había comida Cuando llovía Y siempre se mantuvo Hoy pues desde las instituciones Les ayudamos Para que eso no se pierda Y la verdad es que Esos comisionados Esa gente mayor Que está ahí Siempre bregando Y siempre ahí Pues intentando Que eso se mantenga Y que la gente joven Pues coja también ese relevo Y por lo tanto Este año Que viene la feria Irá dedicada a ellos Bueno pues sí Bien por esa visibilidad No sé si habrá gente joven En ese relevo Lo hemos hablado En muchas ocasiones Con ellos Con los comisionados ¿Qué más quisieran ellos Que contar con alguien más Que sus familiares directos Que son con los que Organizan las apañadas Con los que Trasquilan a las ovejas Por cierto que estamos Ahora mismo En una de esas temporadas Y con los que cuidan También el paisaje Porque al fin y al cabo Ellos son los que mejor Conocen cómo se encuentra El campo Con sus botas De siete leguas Que recorren Bueno Enhorabuena por esa iniciativa Primera semana de abril Feaga 2025 Vayan apuntando En su agenda Vayan también invitando A otros familiares Que quizá estén En otras islas O incluso en la península Siempre lo decimos Feaga debería de ser Un reclamo turístico Matías Feaga tendría que estar En Fitur También como promoción Turística No me parece nada descabellado Puesto que hay muchas personas Que eligen este tipo de feria De muestras De espacios Para sus vacaciones Porque les gusta Prácticamente conocer El sector primario Yo siempre lo digo El sector turístico El sector primario Tiene que ir de la mano Desde que lleguemos a Antigua Lo hemos hecho Siempre he estado presente En Fitur Desde que llegué yo Al Ayuntamiento de Antigua Sector primario Y sector turístico Yo creo que son dos sectores Que tienen que ir Porque los dos Dan al municipio Turismo Sabemos que es el motor Económico De la isla de Puerto Ventura Pero también Tenemos que saber De donde venimos Que es del sector primario Por lo tanto Tenemos que ir ahí Y apostar por ese sector Que lo necesita Y yo creo que poco a poco Iremos Con las ayudas Que damos Desde las instituciones No podemos olvidarnos De ellos Sino seguir apostando Creo que es importante Lo de la recría Como te decía antes Nuria Para mí Es una de las ayudas Que tenemos que poner Para dejarlas ahí Importantísimo Para el bienestar De todos los ganaderos Del sector Es la recría Para poder criar Y poder seguir Aquellos también Que quieran poner Pues tengan donde comprar Porque si no tenemos Donde comprar Aunque queremos relevo Y queremos gente joven Poner granjas Si no hay Pues no podemos comprar No sé si está de acuerdo Con esa iniciativa Que se lleva al Parlamento Sobre la leche en polvo La competencia es leal Que se está Que se está originando También en Canarias Bueno Yo creo que eso son Cosas muy serias Y el sector primario Para mí Es una cosa Cuando hablo del sector A mí me llena de orgullo Pero también de mucho respeto Y yo creo que esas cosas Tienen que haber inspectores Que se dediquen a eso Y cuando saquemos Una noticia de esas Tenemos que tener Todas las pruebas Y toda la certeza Porque al final Nos estamos cargando Nuestro propio sector Hablando de cosas Porque el queso más obrero Sabemos lo que es El valor que tiene Y siempre digo lo mismo Si el sector primario Está vivo en la isla Fuerteventura Es por la calidad Que tenemos Porque si no No tuviésemos sector Porque competimos Contra muchas cosas Pero no con la calidad Porque la calidad Nosotros la tenemos Y por lo tanto Si me gustaría El gobierno de Canarias Pues pusiera inspectores Por cuanto a lo que tengan que poner Pero yo hablar de ese tema No me atrevería Porque la verdad Es que amo mucho al sector Y lo que me gustaría Es que si alguien lo hace Oye pues se le sancione Se le quite Pero aquí muchos hombres Y mujeres Que están trabajando De sol a sol Sábados y domingos Para sacar el sector adelante Y por lo tanto Lo ha visto contraproducente Entiendo Esa noticia Hombre yo la noticia Antes de sacarla Primero Contrastarla Claro Y a las empresas Si cuando lo tengamos Con certeza Pues sancionarlo Con todo el peso De la ley Y que sea la ley Quien se encargue De que no lo tengan Pero yo no hablaría Porque no lo sé Yo como no tengo pruebas Ni tengo nada de ese tema Yo lo que quiero Lo mejor Para el sector primario Trabajar Estar al lado de ellos Y sé lo que Lo que trabajan Porque sé lo que se pasa En el sector Cómo están las comidas Cómo está todo Porque después De la guerra de Ucrania No veo que nada baja Todo sigue Todo va Cada vez más caro Y la gente Pues el sector No le puede hacer Frente Digamos A cómo están las cosas Y por lo tanto Lo que tenemos Que nosotros Que intentar Es ayudar Y que el sector Poco a poco Vaya saliendo adelante Bueno Tengo por aquí A Samuel Torres No quiero olvidarme Del concejal de deportes Porque además Tiene un montón De cosas interesantes Que contarnos Nos avanzó algo En la última entrevista Que podíamos mantener Sobre la cantidad De pruebas Deportivas Que se están desarrollando Que están Fraguándose ahora mismo Que están produciéndose En Antigua Estamos hablando Del rally Subida a Betancuria Que ha sido un éxito Total Este fin de semana Y mucho que nos alegramos Porque cualquier iniciativa Que lleve A Betancuria Y sirva para dinamizar Sus negocios Sus restaurantes En fin Para alegrar también A sus vecinos Que se alegran De ver personas Que conocen sus pueblos Y demás Pues todo esto está Es muy positivo Pero Antigua También tiene su rally También ¿Cuándo será ese rally? Aparte de otras pruebas A mediados de agosto Tenemos primero el rally sprint El primer rally sprint de asfalto Y el 31 de agosto Tenemos el deseado rally antiguo Que ya llevan 6-7 años sin hacerse Y a ver si Por fin este año Ya vemos Lo vemos una realidad No les están poniendo Muchos problemas Porque una de las cuestiones De Betancuria Ha sido que incluso Hasta la propia federación Intentó derribarlo Los problemas son Con ciertos tramos Con zona cepa Con lo de siempre Pero bueno Ahí está Ernesto Que la verdad Que lo mejor que han hecho Es unirse Las escuderías Y los clubes Del motor No solo depende De medio ambiente Sino el órgano ambiental Tiene que pasar Dentro del propio cabildo Por varios organismos Que es complicado A ver si por fin Ya podemos Bueno pues si La consiguen celebrarlo Es como un cum laude ¿No? O sea porque vamos En este caso Cuando ya se superan Todos esos permisos ¿El año siguiente Tienen que pasar Otra vez por lo mismo? ¿O ya se estima Que esta zona Está habilitada? Hay una Como cuatro años Se duran los permisos Pero el problema Que tenemos Es el tramo Que es de las salinas A Pozonero Que es el mejor Y tiene ahí unos problemas Que están intentando Cabildo Desusanarlo Y sería la idea Meterlo En el próximo rally De antiguo Ya tendríamos Que volver a Otra vez ¿No? Sí Porque es el mejor tramo Vamos de Para los participantes Entiendo ¿No? Bueno el mundo del motor Que como han visto Se haga donde se haga Cuando se hizo la oliva Cuando se ha hecho por aquí Cuando se ha hecho ahora En Betancuria O la prueba de Antigua Es un mundo que Que tiene muchísima afición Mucha gente joven Muchas familias Que atrae además A otros visitantes Que es una prueba importante Lo estábamos comentando Que prácticamente Betancuria Tiene poquitas plazas De alojamiento Pero desde este año Están reservadas Para el siguiente año ¿Sabes? Que la gente Íbamos a luchar a Tenerife A Lanzarote Perdón El viernes ya veíamos Mucha gente Que venía para acá Incluso sí El sábado a primera hora Cuando veníamos Venía mucha gente Para ver el rally No solo se No se queda todo En Betancuria Sino Antigua Caleta y Fuste Que es lo más cerca Que tiene Se benefician Varios municipios De cualquier evento De esos municipios hermanos Aunque no No sé si ya cuentan Con la conexión De la guagua Tan esperada Desde Castillo Es verdad que sí Eso es una de las cosas Yo creo que estaba El consejero de transporte Del Cabildo También mirando ese tema Porque es una de las demandas También que tenía Y por lo tanto Sí Como decía Es Betancuria Antigua A la que tenemos Muy buena relación Con Marcelino Ahora con Enrique También Porque siempre la hemos tenido Y también desearle Mucha suerte Enrique Porque el hombre Lleva ahí Y sabe lo que es Porque él lleva Lo mismo que Marcelino Y a Marcelino Desearle mucha suerte Su nueva andadura Ahora de jubilado Pero sé que va a estar ahí Detrás Asesorando a Enrique Y conozco a Marcelino Y sé que Que es un hombre Que uno se puede Llevar de él Y es un buen asesor Lo encontrará En el mundo rural Porque ha dicho Que va a dedicar Mucho tiempo Al sector primario Bueno ¿Qué otras pruebas Se van a desarrollar Samuel? Este verano El torneo de bolas Que organizan los callarros Este sábado El sábado Sí Sábado Día 3 Y según me comenta El Rafa El presidente De los callarros Hay un Vamos Está medio desbordado Le ha tenido que decir Algunos equipos Que no Estamos hablando De que se realizó Del año pasado En el castillo ¿No? Por primera vez Por primera vez Que también Es una buena manera De visibilizar Los deportes autóctonos En un entorno turístico Vienen prácticamente De todas las islas De Lanzarote Vienen como 50 participantes Y bueno Esperemos que sea Todo un éxito Esto es De la mano De la federación De la federación De la bola O es a través Del club De los cacharros La bola Está disparándose ¿No? En cuanto a estos Por lo que vemos Y es un deporte bonito ¿No? Puede estar el abuelo Con el nieto En el mismo equipo Ahí Que no tiene edades Vamos Que Ni requiere de una enorme Preparación física Como otros deportes Como la lucha Etcétera En los últimos Yo creo que en los últimos Diez años se ha disparado Pero creo que esta tiene Ya más licencia Que el fútbol Si no me equivoco Sí, sí En Fuerteventura Sí Siempre le ponemos Nombre y apellidos A Luis Hernández Presidente de la federación Que está haciendo Un enorme trabajo Altruista ¿Eh? Que esto Hay que ponerlo siempre En valor Para sacarlo adelante Él siempre colabora Con los chicos Prestándole lo que es El material Para los campos Y demás La federación Siempre va de la mano Con los clubes Bueno, pues tenemos entonces Este sábado Torneo de bola Muy interesante Para todos aquellos Que quieran sumarse A este deporte Verlo, participar En fin Y tenemos también Ese gran rally Que vuelve El 31 de agosto ¿Hay más pruebas? Este verano La estrella de antigua La famosa carrera De octáculo Que le gusta mucho Viene El otro día me preguntaban Hasta de Tenerife Y vienen Varios participantes Llevan 4 o 5 años Viniendo Le encanta Para gustos colores Pozo negro A mí que no me inviten No, esa es antigua Para la fiesta Se meten en la charca A mí que no me inviten En Pozo Negro También tenemos El triatlón De Pozo Negro De Pozo Negro Que este tendrá lugar El 31 de agosto El 31 de agosto Muchas cosas El 31 de agosto O sea, el 31 de agosto Tenemos Porque no había Muchas fechas libres Y no nos quedó más remedio La idea Hacerla para la fiesta De Pozo Negro A ver si el año que viene Podemos meterla dentro De la fiesta de Pozo Negro Y la lucha de solteros y casados Y la lucha Tengo un desafío El compañero Pedro Armas También me presentó Me presentó un desafío A ver si no se echa para atrás Bueno, bueno, bueno Lucha de solteros y casados ¿Eso cuándo va a ser? Coincide con El homenaje que hacemos siempre En el antiguo ¿Qué fecha va a tener? El 31 El 31 El 31 Pero vamos a ver Matías, por favor Samuel Torres Somos un equipo amplio Pero somos lo que somos ¿No? Porque además Ya tengo claro Dónde van a ir todos los focos Quiero decir A la lucha Bueno, la lucha de solteros y casados En la que obviamente Samuel Torres va a participar El compañero Pedro Me presentó un desafío No me queda más remedio Que asustárselo Pedro Armas, el concejal Sí Ah, concejal Pedro Armas Versus Samuel Torres Qué interesante Qué interesante Qué interesante se pone esto ¿El alcalde participa o no? No, el alcalde va a verlo Y está ahí con ellos La verdad es que Estuvimos mirando las fechas Con las fiestas antiguas Y no teníamos otras fechas Porque la verdad es que es verdad Estábamos mirando Todo lo que comentaba el concejal Pero es que tenemos Una agenda en esos días Porque la verdad es que La tenemos durante el año Porque estamos haciendo eventos Por todos lados Durante todo el año Por el municipio Si no es comercio Es cultura Si no es deporte Si no es juventud Siempre tenemos eventos Cuando no es el sector primario Siempre estamos trabajando Yo creo que es lo importante Que todas las concejalías Pues estemos Haciendo cosas Por el bien del municipio Y para los vecinos Y vecinas del municipio Y por lo tanto Muy contentos Y se ve Cuando viene cualquier concejal Aquí pues hablamos Igual que el concejal De obras Y de medio ambiente Pues lo tengo ahí a piñón También con el tema Que todos los días Nos sentamos Para ir mejorando Intentar Para sacar adelante Todos los problemas De las obras Y limpieza del municipio Bueno prepárense 31 de agosto Rally Después de 7 años De interrupción 31 de agosto Triatlón En Pozo Negro Una prueba Estuvo por aquí Romina La pasada semana Ese club Que de la mano De las administraciones Hacen posible Que estas pruebas Salgan adelante Y 31 de agosto Ese reto Entre el señor Armas Y el señor Torres Solteros y casados Bueno pues a ver Quién tumba Quién tumba a quién Yo con Samuel Le tendría un poco De respeto Si fuera el señor Armas Yo con Samuel No me metería mucho Es muy buena persona Pero tiene técnica Quiero preguntarle Sobre la Beach Party O Sound College Party O no recuerdo Exactamente el nombre Del nuevo promotor Pero bueno Para que todo el mundo No se entienda Es esa fiesta tradicional Del castillo Que inicialmente Nacía de la mano De los empresarios Hace ya muchos años Para dinamizar Y para que los turistas Los visitantes Tuvieran una actividad Es cierto que ha vuelto Ha regresado Y además que ustedes La presentaban en Fitur Efectivamente Con el tema De los presupuestos Pues estábamos esperando El tema de los presupuestos La concejala Pues los presupuestos Hoy día 29 Entran en vigor Por ahora tienen que salir En el BOE Tardará para el día 5 De agosto 6 Pues yo creo ya Que estén ya Pues ya los presupuestos Ya en vigor El otro día Pues teníamos la reunión La concejala Al técnico Y estábamos pensando De oye Las bellas Cuando ya se nos va Fuera del verano Gastarnos un dineral Yo no lo veo bien Tampoco Sino hacer Pues ahora En septiembre Y en diciembre Pues hacer Dos cosas Pues Para los turistas Que estén En la zona turística Y también Para los que estén En la isla De Puerto Ventura Que también van a ir Y por lo tanto Lo que ya está Trabajando en ello Junto con el técnico Ya cuando tengamos Pues lo que ellos Quieramos realizar Pues ya los sacaremos Y si es verdad Que ya pues Con estos presupuestos Aunque para el año Que viene Los prorrogamos Ya tenemos el dinero De la Vispark Porque la Vispark Junio o julio Es cuando mejor Pega en la zona Del castillo Más tarde Agosto Ya después Pues ya No hay tanto Hay un parón De turistas En el castillo Y tampoco vamos A gastarnos Esos dinerales Es lo que yo digo Hay otras necesidades Que tenemos En el municipio Y por lo tanto Si no es en esa fecha Con gusto lo hacemos Para la gente Que esté en la zona turística Pero eso si es una cosa Que ya como mismo En todos los pueblos Hemos recortado Las fiestas Oye Las fiestas de Antigua En la Vispark Vamos a hacer una sesión Y pondremos un poco más De dinero Pero el resto De las fiestas Pues de 40.000 euros No se pueden pasar Porque lo entiendo así Y no es que lo diga ahora Lo vengo diciendo Hace mucho tiempo Ya pasemos la pandemia Le dimos las fiestas A todos los vecinos Lo que se merecía Y ahora Pues también tenemos que mirar Las mejoras Que tenemos que hacer En todo el municipio Como se está viendo Todas las obras Que estamos realizando Y todas las consejarias Pues están haciendo eventos Están haciendo cosas Durante todos los fines de semana Y lo que no podemos Es botar la casa Por la ventana Por un tema de las fiestas Y eso es una cosa Que el concejal Se lo he dicho Por activo Y por pasivo Y si se pasa De ese dinero Lo paga él Lo he dicho Y lo digo como mismo Lo he dicho Porque lo entiendo así Y se pueden hacer Buenas fiestas Para los vecinos Y con las comisiones De fiestas Yo creo que se han hecho Por todo el municipio Y por lo tanto Nuria Lo entiendo así Y creo que La zona turística Necesita de muchas cosas De mejorar Muchísimas cosas Y por lo tanto Lo que no podemos Gastar Los 400 o 500 mil euros Lo tengo claro Y por lo tanto Lo que estamos intentando Es mejorar la zona Y que es verdad Que tienes que tener fiestas Tiene que haber eventos Tiene que haber de todo Porque lo tengo claro Y estamos trabajando en ello Y por lo tanto Te digo que ya pronto Pues la concejala Pues saldrá Diciendo lo que queremos hacer Estamos mirando Estamos valorando Y ya pues para el año que viene Si es verdad Que si en las fechas Que hemos marcado Ahora cuando nos salimos De esas fechas Yo no lo veo Y pido disculpas Si estoy equivocado Pero es la idea que tengo Y por lo tanto Junto con ella Y por lo tanto Ese dinero lo ampliaremos Pueden hacer otras cosas Que son necesarias Como el tema de los parques Que te lo dije aquí Ya estamos Ya hicimos la modificación De crédito Que son importantísimos Esos 10 parques Que queremos poner Por el municipio Que los parques Lo demandan Y es una demanda Que tengo de todos los niños Y yo creo que este año Le toca a ellos Y por lo tanto Ya estamos en ello Con el proyecto para licitar Y que haremos uno grande En la zona turística Para los niños Y otro en Antigua Y en el resto de los pueblos Pues unos parques normalitos Pero que estén bien Para que los niños Puedan ir a disfrutar Efectivamente Infraestructuras para los vecinos También para los visitantes Porque ellos también se benefician Yo creo que se puede dinamizar Pequeñas zonas Sin necesidad de ir Al medio millón de euros Efectivamente Se pueden hacer muchas cosas Con medio millón de euros Eso es lo que estamos trabajando Y es lo que estamos mirando Estamos Como sabemos El tema de la limpieza Que es una de las cosas Que me preocupa muchísimo Y la parte alta del castillo Uno de los temas Desde que tengamos Con el Gol Salinas Me tengo que meter de ya Se lo comentaba el otro día Es verdad que Paso a paso Las cosas tienen que ir Paso a paso No podemos Ya con la obra del anillo Tuve de sobra Saquemos una obra Teníamos que haber sacado por fase Nos la he hecho toda junta Eso sí es verdad Que fue un error mío Y pido disculpas Yo lo que quería Era terminar la obra Hacer la obra No pensaba que fuera Tardar tanto tiempo Ni que no se fuese A encontrar personal Que eso Decir en Fuerteventura No se consigue personal Para las obras Es difícil Pero es una realidad No, ni para las obras Ni para el resto de los sectores Y por lo tanto De ahí aprendí Y te lo digo Los parques van a ser por lotes Los voy a sacar todos Pero por lotes Para que algún parque Queda abierto Para que los niños Puedan ir a ellos Y las obras Van a ser igual Por fase Y lo que saquemos Porque entiendo también A los ciudadanos Y pido disculpas De errores Se aprende Y soy el primero Que digo Y es verdad Esto lo teníamos En los sacados Pero ahora que la ves También dice Oye, si no la sacamos Porque las cosas Cuando se terminan Y están bien hechas Es cuando las ves Y están bonitas Pero entiendo Los ciudadanos Y son molestias Y por lo tanto Ahora ya Pues me queda La parte de arriba La parte alta Ya también me dice Que hay una empresa Que ya está casi a punto De comprar Todos aquellos apartamentos Que están a medio terminar Estamos trabajando Con ellos Y desde que una empresa Que ellos lo arreglemos Pues ya le vamos dando También un cambio A toda esa parte Y también me dicen Que si Anjoca También me hará Comprado una parcela Ahí Que si estamos ahí Yo creo que al final Si hay gente Que esté interesada O empresas como esas De fabricar De construir En esa zona Entre todos Intentaremos cambiar Es un problema Ahí no hay ningún aval Eso si lo he mirado Es ahora No tiene ningún aval No hay nadie A quien podamos reclamarle nada Y a ver como podemos Estoy con los servicios jurídicos Día tras día Cada vez que tenemos Una reunión Para cualquier cosa Saco la parte alta Porque entiendo A los vecinos No crea nadie Que no los entiendo Porque ahí Viven trabajadores como yo Ciudadanos de a pie Que tienen sus casas allí Que tienen sus puestos De trabajo En el castillo Y sé Pero tampoco me puedo saltar La ley El problema es que no me puedo Tengo las manos atadas Y a ver como buscamos Una solución entre todos Para también En la parte alta Pues que los vecinos Tengan también Todos sus servicios Y como tienen Cualquier vecino Del municipio Me dice que paga Sus impuestos Yo lo entiendo Tienen toda la razón Pero no está recesionado No es una vía pública Y ese es el problema Grave que tenemos Y por lo tanto Donde ven que tenemos Obras que hacemos de todo Es porque es vía pública El ayuntamiento Tiene la potestad De dar todos los servicios Y por lo tanto Espero también Dentro de dos años Hablar De que ya es una realidad También Que vamos a empezar En la parte alta Porque es Una de las cosas Las cuentas pendientes Que tengo Y que quiero realizar Pero el gol Salinas Ya es una realidad Que tenemos en la VAL Cuando me decían Que eran cortinas de humo Y oía tantos comentarios También quiero decir Una cosa Nuri Y lo digo con el corazón No podemos llegar A la política Y la gente Que van en listas políticas Crear asociaciones Crear lo que se ve Que se crea Para criticar No se puede ser Gobierno y oposición A la vez Yo cuando vine A una asociación Como AECA Soy el primero Que nunca me he echado Para atrás He intentado Trabajar de la mano Me podré equivocar Y me equivoco Pero cuando veo Tantas cosas Es que no van a mí Y a veces Gente del castillo Me llama Y dice Mire esta lista Mire usted Y eso no es así Usted no se puede dedicar A una cosa Y a la otra Y si yo lo entiendo Cada uno puede hacer Lo que quiere Pero la línea Que me he marcado Desde que llegué Hasta ahora No voy a cambiar Eso que no lo crea Nunca nadie Que me va a hacer cambiar Ni con presiones Ni con nada Yo voy a seguir En mi línea De trabajo De seguir trabajando Por el bien del municipio Y el día que me vaya Pues vendrá otro Y lo hará mejor que yo Lo tengo súper claro Pero sí tengo claro Que no voy a dejar Se refiere a que hay concejales Que están haciendo gobierno Y oposición No, lo que veo No concejales Gente que estaban En listas políticas Y hoy tienen asociaciones Y yo no lo veo No me van a presionar Por ese lado Eso lo tengo súper claro Y yo no me di cuenta Porque yo no me fijo De nada Pero hay gente Del castillo Que me llama Gente que ve Que estoy trabajando Y ve cómo estamos haciendo Y me dice Mire, no se puede ser gobierno Y yo me río Y dice Busca usted Estás listo Y cuando te das cuenta Oye, yo estoy aquí Para trabajar Para cualquier asociación Pero la realidad Es la que es Y no nos podemos salir de ahí Y por lo tanto No tengo ningún problema Yo soy el alcalde Soy el máximo responsable De todo lo que pase Pero cada día Me siento más orgulloso De ser alcalde De mi municipio Y del equipo de gobierno Que tengo De todos Porque al final De 17 Tener 14 en un gobierno No es fácil No crea nadie Que es fácil Pero al final Estoy contento Porque todos están trabajando Que es lo que queremos Por el bien del municipio Y por lo tanto Esa es la idea Que tengo Y que quiero Trasladar a mis vecinos Porque al final Todos cobramos De dinero público Eso hay que tenerlo claro Y por lo tanto Todos tenemos que poner Lo que tenemos que poner Y ganarnos el sueldo Para trabajar Y estar allí El horario Que tenemos que cumplir Y hacer Y no botar el dinero Como te dije antes El dinero hay que mirarlo El dinero que tenemos El que es Y yo por eso No me gusta hacer Grandes fiestas Y derrochar mucho dinero Cuando tenemos Ahí está Samuel Las actividades son gratis Nosotros no cobramos Ninguna actividad En ninguna En antigua Porque también entiendo Que si un padre Tiene dos hijos O tres hijos Como le ha dicho Samuel Si realmente Tiene un sueldo Un triste sueldo No puede darle No puede darle las actividades Que sus hijos quieren Y por lo tanto Lo que tenemos Es que abrir La mano E intentar Por ahí Si voy De que todos los niños Todas las actividades Sean gratis En el fútbol Damos una gran subvención También para que los niños No solo la lucha El fútbol Cualquier actividad deportiva Cualquier actividad Que la gente quiera hacer Cursos Que estamos haciendo cursos Todos los cursos Que nos demanden No nosotros Los que demanden Los ciudadanos Pues lo tengo claro El sector primario El concejal Está semana tras semana Ya volvemos Con los mercadillos Ya que el presupuesto Está en vigor Licitará Y tendremos mercadillos La feria del queso La muestra El encuentro de artesanos Que también es ahora Noviembre o diciembre En eso si quiero invertir El dinero En eso si queremos trabajar Y que los vecinos Pues tengan actividades Claro que si Y tiempos de ocio Es que tenemos que tenerlas Pero con cordura Porque desde todas Las concejalías Pues se está trabajando En ello Y por lo tanto Lo que quiero es Seguir trabajando igual En cuanto a infraestructuras deportivas ¿Cómo va esa ciudad deportiva? Ese campus deportivo? Esa obra faraónica Que tiene la competencia El Cabildo Insular De Fuerteventura En su municipio ¿Cómo van? El momento está parado Tenía creo que unos problemillas Ahí el proyecto A ver si los resuelve En cuanto antes Y se hace una realidad Porque es muy necesaria Para los vecinos del pueblo Están los niños desplazándose A Disca Manita Valle de Ortega Y no es lo mismo Tenerlo ahí En el propio pueblo Que tener que desplazarse Y demás Que se lo digan a Tuineje Y se lo digan a Tarajalejo Que bueno Y Gran Tarajal Que está también Sin infraestructuras ¿Cuántos años ¿Cuántos años llevan Con esa obra? Para que se demore tanto La obra ya lleva ya Dos, tres años O más Y la verdad es que La obra iba a buen ritmo La obra es que Yo estaba contento Pensaba que este año Pero hubo unos problemas Ahí con el proyecto Ahora que se encontraron Un montón de problemas Me dijo el vicepresidente Es verdad que no estaba Ni al drenaje En el proyecto Ni el tema de las torretas Y es verdad Yo también digo Vale más esperar Lo que quiero es Unas instalaciones Que cuando se termine Es como las obras No aprirse corriendo Y me las entregue Y después Venga una lluvia Y se inunde aquello Que no sería la primera vez Si vienen unas torretas Y no tienes torretas Donde la gente de noche Pues tenga luz Para practicar deporte Yo ahí sí es verdad Que entiendo al consejero Y a la presidenta Y vale más esperar Un poco más Y hacer unas obras En condiciones Como se merece La gente De los ciudadanos De antiguos Y que es una inversión De 7 millones de euros Yo pienso que Que hay que Las cosas Vale más esperar Y hacerlas bien hechas Y con eso Siempre hablo en general Oye Vale más esperar Y no No llaman Una capa de asfalto Para salir del paso Y que lleguen las elecciones Y después de abajo No tengas todos los servicios Y los vecinos A los cuatro días Se te están quejando Porque el agua Ya la garatera No sabe si hay asfalto O es tierra No es sino hoy Y por lo tanto Eso es una de las cosas Que tengo clara También es verdad Que estoy contento Porque hay una empresa Que quiere montar Una estación de servicio Una antigua Otra Estamos también Trabajando en ello Para intentar Pues sacarle Y agilizarle Todo lo que es La documentación Y todo lo que venga Pues bienvenido Seda Y la verdad Es que eso El sector 7 También estamos ya Que queremos ver Si se recesiona Que la empresa Haga las obras Que le mandamos Un correo La semana pasada También pidiéndole Que haga las mejoras Que llevamos un montón De tiempo esperando Que hagan las mejoras Para recesionar Hay otra gente Que también quiere poner Ampliar La zona Y nosotros Estamos en el polígono También estamos ahí Pues hablando Si se puede Yo todo lo que venga A mi municipio Bienvenido Seda Y dije a la empresa Encantado De que venga A nuestro municipio Porque tienen suelo Y me decían Los técnicos Que así se puede ampliar Y por lo tanto Todo lo que venga Y se pueda Pues yo estoy muy contento El hiperdino Ya va a ser una realidad Antigua Ya también va a salir Pasamos de superdino A hiperdino ¿No? Efectivamente A un gran supermercado Han comprado unas parcelas Bastante amplias Y al final Es darle un servicio A los vecinos Mejorar Y eso yo creo Que es importante El sanatorio También va Ya a buen ritmo Y al suelo Ya el uso del suelo Que es lo que nos tocaba A nosotros El cambio del uso Ya está Lo contratemos A través de Esplan Y ya pues yo espero Que de aquí a fin de año Esas obras Pues ya se vea Que se están realizando Porque al final Son Mejoras que hacemos Para el municipio Y le damos Pues a los vecinos Lo que se merece Los vecinos Yo creo que El hiperdino Es corto Es pequeño Lo que tienen allí Que es lo que me comentaban ellos Y ahora van a ser uno Amplio Donde las zonas verdes Le he pedido un parque Las mejoras que tienen que hacer Para el ayuntamiento He pedido también Que se haga un parque Porque así La gente que está por la parte Allá de la carretera general Es lo que yo pienso Vayan acá al parque Y al que hacemos Por la parte acá Los niños de acá Aunque hayan dos Pues no me importa Pero por seguridad Para los niños Eso va a estar vallado también A el hiperdino También le viene bien Porque la gente que va a comprar Pues puede llevar al niño Al parque Pero es de lo que le pedí Cuando me hablaban De las mejoras Con los técnicos Estábamos reunidos Le dije que me gustaría Pues se hiciera un parque En esa zona Bueno, muchas cosas Muchas cosas Y además estamos ahora mismo En agosto Pero en septiembre Empieza el cole Y este año Ustedes estrenan colegio Esperemos que sea así No, ya estamos en ello Está confirmado Sí, sí, sí Ya estamos trabajando El colegio del Castillo No solo el colegio del Castillo Ya tengo ya A todo el personal Pues en el SEO de Antigua En las unitarias Las mejoras Que hacemos Que siempre digo lo mismo Cuando me hablan del SEO Que no es competencia nuestra Son alumnos del municipio Y por lo tanto Desde que llegué Lo he mirado Como si fuese competencia nuestra Ya estamos trabajando en ello Y en el Castillo Es una gran alegría La verdad es que estoy muy contento De que al final Sea una realidad Cuando el curso anterior Nos pedían Que hablásemos Con el gobierno de Canarias Para el tema del transporte Que querían quitar el transporte Y dejarlo un año más Para que los niños Pudieran trasladarse A Triqui Vijate Y Antigua La que yo directamente Hale con el gobierno de Canarias Al final Nos lo cedieron Y este año Pues ya Pues tienen todo Son 400 plazas Que hay para Para los niños De toda la zona Tanto del Horizonte Como del Castillo Y la pena Es el centro de salud Siempre lo digo Es una de las penas Que tengo Porque tanto tiempo Que llevamos Podía ser Como el SEO Que estuviésemos hablando Que ya tuviésemos Un centro de salud En el Castillo Pero no es competencia Del ayuntamiento Seguiremos trabajando en ello Seguiremos poniendo A disposición Del gobierno de Canarias Lo que nos pidan No pararemos Hasta ver un centro de salud En el Castillo No un consultorio médico Siempre quiero repetir Lo mismo Como tenemos en Antigua No un consultorio médico Para hacernos un consultorio médico Que no nos lo haga Un centro de salud Que yo creo Que es lo que demanda La gente del Castillo Como tenía que haberse hecho En Antigua Y debería de hacerse Es un centro de salud En Antigua Porque la población Que tenemos Es una población Bastante avanzada No solo el municipio de Antigua También abarca Betancuria Todo el municipio de Betancuria Y nosotros Yo creo que Que atasca Los centros de salud De Puerto del Rosario Yo lo tengo claro Y tiene que trasladarse La gente Yo creo que Antigua Tenía un proyecto Para eso Pero después lo quitaron Que es lo que A mí al final Me da pena Porque engañamos A la ciudadanía Por temas políticos Y no es así Siempre lo digo La verdad Me gusta siempre ir Con la verdad Por delante Y yo Tengo claro Cuando las ambulancias Me hallacaban Que es que el ayuntamiento No Es que no es competencia Si yo pudiera No tuviera una Tuviera dos Porque dinero Tenemos poco Pero para qué quiero yo Una ambulancia Como nos daban Para tenerla En el almacén De allí Para que se pique allí No Eso hay que darle uso Por eso dije que no Porque yo veo las cosas Y soy realista Para salir en una foto Y que me den una ambulancia Antigua tiene una Para poner en el campo Lucha Cuando hay Lucha Tenemos que dotar Esa ambulancia Tenemos que poner Personal Para eso la contratamos Personal Que ya Es especializado Y sabe lo que tiene que hacer Prefiero pagarla Que no tener Una ambulancia allí Que no le vamos a dar el uso Recuerdo que la gente Mucha gente No lo entendía Y es que el alcalde No quiere El alcalde Lo que ve La realidad Y eso mejora Otro municipio Le hace falta Y también Tiene pues El personal adecuado O cualquier hospital Que le haga falta O Cruz Roja Que hace un gran servicio Pues que se la den a ellos Que si están haciendo Un buen servicio Nosotros Una vez acá 15 días Pone un personal Yo no lo veo No lo veía Y por lo tanto Entendí que no Y mucha gente Me hallacó Porque no sabía La realidad Y no era para El centro de salud De Antig Bueno Son Es la dificultad De un municipio Que tiene un entorno De residentes Un entorno De residentes Y turistas Que además Tienen unas grandes Necesidades Todavía Esta pasada semana Que esta radio Se ha movido Y mucho Dentro y fuera De Fuerteventura Todos los municipios Turísticos Nos trasladaban Eso Pues que hay 60.000 personas Que están en movimiento Y consumen unos recursos Y parece que el gobierno De Canarias Nunca termina De darle los recursos A ustedes A Pájara A Corralejo Es decir A todos los que tienen Hoteles Eso 60.000 70.000 personas Diariamente Que están generando residuos Consumiendo recursos Que necesitan También muchas veces Necesidades sanitarias Por cierto Que los técnicos sanitarios Están ahora mismo En déficit En Canarias También SAMUR Canarias Nos trasladaba La necesidad De que estos estudiantes Que ahora mismo No tienen muy claro Qué hacer Que se Que se lo piensen Porque Las ambulancias Medicalizadas Están teniendo Problemas Para poder Cubrir De hecho En este sur De Fuerteventura En esta carpa Han tenido que venir De fuera De Fuerteventura Para cubrir Este servicio Fíjense Cómo estamos Ahora mismo Bueno Quiero cerrar Esta entrevista Muy agradable Con un tema Aún más agradable Que son las fiestas De Antigua Y especialmente Con la persona Que ustedes han elegido Como pregonero Porque yo creo Que está en el corazón De todos Los vecinos O no vecinos De los residentes De Fuerteventura Bueno Yo en las fiestas Son las comisiones De fiestas Solo me meto En el pregonero Y en los conciertos Ajá Es lo que mido Y que me gusta mirar Y porque el año pasado La verdad es que la gente Es normal Yo soy el alcalde Y lo que está mal Me gusta que me lo diga El resto Es la juventud Quien tiene que dedicarse Y yo como no He intentado Desde que llegué Pues poner gente Histórica Gente mayor Que le han dado Todo por Antigua Y este año Que menos Que un hombre Como Pepe Melián Para mí La verdad es que Los años que llevo aquí Lo conocía de antes Pero no tenía La verdad es que La gran alegría Y la gran suerte De conocerlo así Tan de cerca Y ese hombre La verdad es que Tiene en su mente Queremos hacer Por todo El municipio Poner el símbolo De cada pueblo Y él lo tiene ya En maqueta Ya preparado Lo tiene muy bonito Es infatigable Pepe Melián Es infatigable Yo estoy muy contento Y cuando le ofrecí De ser el pregonero Al principio no quería Pero yo creo que Él debe ser Y yo creo que Las fiestas de Antigua Comienzan Con un gran pregón Y como no Como es Don Pepe Melián Y desde aquí pues De darle las gracias Por querer ser el pregonero De las fiestas de Antigua Y la verdad es que Cuando la gente vea Lo que tiene preparado A través de Patrimonio Que lo vamos a hacer De Sandra Todo ya pues Por cada pueblo La verdad que tiene preparado El símbolo De lo que es cada pueblo Con sus nombres Muy bonito La verdad que me dejó Lo que él Porque tiene unas ideas El hombre Y todo lo que ha hecho No solo en la Antigua Sino en toda la isla Y fuera de la isla Yo creo Que es un merecido Reconocimiento Y por lo tanto Desde aquí pues Mis máximas felicitaciones Y las gracias Por aceptar Hacer el pregonero de Antigua Bueno pues El pregonero ¿Qué será? ¿En qué día? Matías Estamos ya mirando Será también pues Ahora Antes del 31 de agosto Cuando arranca Porque tenemos Las fiestas De las pocetas Que es al final de mes El 28 En la que es San Francisco Y pues arranca Las de Antigu Ahí arrancará El 71 Pues será el jueves Antes del 31 Pues arrancará Lo que es el pregon En la plaza de Antigua Como siempre Y la verdad que también Agradecer a Agustín Y a Ernesto Y a Juan Y a las comisiones De fiestas Porque al final Son ellos Pero Todo pasa al final Por mí Y me gusta pues Mirarlo Y soy de las personas Que me gusta ver Las cosas bien Como el resto De concejales Todo le tengo A dar el visto bueno Pero siempre les he dicho Que las orquestas Y todo eso Yo no entro Porque yo no soy Un hombre de salir De fiesta de noche Ellos son los que saben Pero sí El pregon Y el concierto Si me gusta mirarlo ¿Y el concierto ¿Quién será? Bueno ahí está Jonathan Gustavo Está todo el equipo Cabrera Agustín Estamos todos mirando E intentando pues Sea algo Como dije Ahí tendremos Un poco más la mano Algo que le guste A todos los vecinos Y a todos los que nos visiten Como fue Café Guijano Que fue un éxito total Pues yo creo que Las fiestas de antiguo Tenemos que traer A alguien también Pues que alegre la noche Y que alegre Las fiestas de antiguo Este año Nos cae un sábado Para que cae un día bueno El concierto Y por lo tanto Ya pues está Todo el equipo Y Agustín Ahí al frente Pues junto con la comisión De fiestas Pues intentando Como el resto De los pueblos Que al final Las fiestas vienen todas juntas Estamos ya pues metidos Y ya pues al final Pues lo que intentamos también Es que cada pueblo Cada barrio Y el propio municipio Como Caleta de Puste Pues tengan Las fiestas que se merecen No votando tanto dinero Pero sé que también Con 40.000 euros Se pueden hacer buenas fiestas Por todos los pueblos Del municipio Desde luego Desde luego que sí Bueno pues Samuel Torres Matías Peña Mucho ánimo Para lo que queda Han visto Que el descorche Del final del verano En Antigua Viene cargado De eventos deportivos Eventos festivos Coincidiendo con sus fiestas Patronales Claro que sí Unas fiestas que además Son muy visitadas Por los vecinos Y por fuera Y por fuera de ellos Pues no solamente Con los residentes Del municipio Antigua siempre Está presente En el calendario De los vecinos del norte Y también del sur Así que salga todo muy bien A los trabajadores municipales Mucho ánimo Mucho gofio También Y a la policía local Que al fin y al cabo También tiene que estar Detrás de todos estos planes De seguridad No quiero olvidarme De todos ellos Samuel Muchas gracias Mucha suerte En esa luchada Muchas gracias Muchas gracias También darle las gracias Al equipo de mantenimiento Que tenemos ahí Unos puntales Y a los técnicos de deporte Que gracias a ellos Estoy todos los días Ahí al pie del cañón Y va saliendo todo Todo para adelante Y va saliendo todo rodado Efectivamente Matías Mucho ánimo Gracias por Siempre dar transparencia A toda la información municipal Nada También pues agradecer A la policía local Por el gran trabajo Y a todos Porque al final Todos somos un equipo Y todos somos una familia Y a ustedes Pues sé que nos vamos a ver Por allí a menudo En Antigua En las fiestas de Antigua Y a Benito Que sé que nos va a faltar En esa luchada Porque es parte ya De esa luchada De esa fiesta Que creamos En familia allí Y por lo tanto Nuria Pues darte las gracias Por invitarme Te pido disculpas Otra vez Porque sé que me has invitado A venir aquí Desde la noticia Que salía Y no he podido Y hoy pues Te dije el lunes temprano Y porque ahora Y aquí estamos Y aquí estamos Ya me meto ya de lleno Y la verdad Que la gente que tengo Ya tengo un montón De gente esperándome Y es trabajar Muchísimas gracias Y a disfrutar del verano Que es lo importante ¿Se van de vacaciones? No, yo no Yo hace nueve años Que no sé lo que es vacaciones Y tengo Mi familia Son quienes lo padecen Y por eso Digo cuando uno Se mete de lleno Cualquier Yo pienso en la política O cualquier cargo Que cojas Pues tienes que Darlo todo Y para salir de aquí Y no estar bien Y al final La familia No goza De las vacaciones Prefiero no salir Y estar aquí Porque me gusta Estar el día a día Me gusta trabajar Y me gusta supervisar Las cosas Para que las cosas Salgan bien A mí ahora es un defecto Pero soy así Y me gusta que todo salga Como tiene que salir Y por lo tanto Voy a seguir trabajando Como hasta ahora Y que las cosas salgan bien Y también a los que vienen A nuestro municipio Que es mucha gente Que nos visita Puede desearle Que lo pase bien Que disfrute de las fiestas Y que sean uno más En nuestro municipio Que se sientan uno más También quiero decir Que tenemos el hermanamiento Con Arafo Con el pueblo de Arafo Que nos estamos invitados Ir a las fiestas de Arafo Donde me han invitado También a salir en el programa Donde también lo queremos Llevar a pleno Porque eso es en memoria De Mauro Para descanse El hombre que traía aquí A la orquesta de Arafo En su día Y por lo tanto Se ha creado un vínculo Donde no queremos perder Y queremos Pues ese hermanamiento Entre Arafo y Antigua Que se nos merece Muchísimas gracias Bueno pues felicidades Por el hermanamiento Que por cierto Samuel Torres Comienza también esta semana La temporada de Caza sin Captura Caza sin Captura Domingos Del 4 de Agosto Al 22 de Septiembre Con dos perros De pelo Ha sido un tema Que ha generado Muchísima controversia Pero bueno La noticia Es la noticia Que también empieza Caza sin Captura A partir de este Este domingo 4 de Agosto Como si que es aficionado Tengo que Concienciarnos Los cazadores Estamos viviendo Los momentos muy malos En la casa No nos llueve Enfermedades y demás Salir al campo E intentar hacer El menos daño posible Exactamente Exactamente Bueno señores Que feliz semana Que muchas gracias Por acompañarnos Y que bueno Que tenemos ya La agenda cargada Como ven Solamente con el municipio De Antigua Hacemos una pausa Y volvemos inmediatamente ¡Gracias!